hola y gracias por venir a mi canal vamos a aplicarle barniz a estas luces i ok amigos vamos a empezar voy a mostrarles cómo preparar esto o cómo quitar esto para dejarlos como si fueran nuevos primeramente voy a conseguir lo que es la lija voy a elijarlo con lija 400 vamos a dejar lo que se ve así y 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